Los saludos de su cumple pariente, aquí andamos en el Jardín Juárez En un callejón gastronómico Aquí andamos grabándoles los negocios de comida que hay aquí Aquí vemos que venden churros Y todo tipo de antoquitos Ahorita vamos a llegar a probarlos Venden taquitos de carne asada también Aquí en este callejón gastronómico hay de todo Aquí en el Jardín Juárez, aquí en Hermosillo Sonora Aquí les andamos mostrando Hay muchas taquerías aquí, pueden venir a comer En lo que es aquí el Jardín Juárez Negocios de ropa, negocios de todo tipo La gente, todo tipo de comerciantes Pues vienen a comprar sus cosas Y aquí, ¿qué vendo yo aquí? Estamos grabando por YouTube Los mejores tacos del Jardín Juárez En el puro Jardín Juárez están ubicados, ¿no? Taquería así, así señor, Sonora y Matamoros Cebollita asada Taquería panchita Carnita de lo bueno Taquería que diga? Taquería panchita Taquería panchita, miren porque son las taquerías Ahí está la promo, miren Tienen promo, ¿cuál es la promo? Son tres de asa y los que hace ya por noventa la promo Baratito para que vuelvan Y bien lleno de manos Eso es todo De aquí hermosillo son ustedes, viejo Pura gente trabajadora hermosillo Ahí estamos, ya saben Un saludo mi gente, ya saben Ánimo Aquí vamos a seguirle mi gente Ahí está, mira La raza pues Haciendo publicidad de su negocio Porque pues De eso se trata esto ¿Qué onda, compa Juan? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? De eso se trata Se trata esto Y pues Aquí está Aquí venden pollos asados ¿Qué vende aquí? ¿Pollo asado, viejo? Pollo asado Sí, pollo asado El rancho el bitaxero ¿De dónde, de dónde, compa? Este pollo viene del rancho el bitaxero, patrón Puro maíz y honga de quelite Del lado de la sierra y del lado de Yecora Puro Yecora Puro Zulano Sí, puro Zulano Eso es todo La carne también Aquí están en el jardín Juárez, ¿no? Aquí en el jardín Juárez Aquí es con el Inge Aquí es el Inge Ya está Frente de la plaza del centro Eso es todo Ya está Llegaron mi gente de asada Aquí están para atenderlo de la mejor manera Aquí la raza Seguro que sí Tenemos promociones Son tres tacos de asada Dos quesadillas Y un vaso de agua fresca por 100 bolas Baratito y bien lleno Van con eso Si no se llenan con la carne Aquí la llenamos con agua Eso es todo Pero se van llenos El retaque Eso es todo Dale, dale, hijo Muchas gracias Dale, gracias Ya saben mi gente La raza La raza No se ploma La raza pues le hace Le hace publicidad a su negocio Pues aprovecha Aquí viene Está vendiendo pizza Aquí, mira Una rebanadita de pizza Aquí Aquí, acá en este lado Pues venden dulces Mira Todo tipo de dulces Buenas ¿Qué tal? Todo tipo de dulces Y pues ya saben Si quieren venir aquí Ahorita al centro Se vienen aquí Al Carna y Juárez Y se avientan Una botana Ahorita vamos a probar ahí Este, les voy a dejar en el video Vamos a probar algunas cosas Porque son muchas cosas Las que venden Ánimo mi gente